Con la familia Mercado, con los hijos de los arquitectos, la hija y el Padre Pérez, pensábamos que hacía falta, y no hay un santor acá en La Rioja, hacerlo. Como un lugar donde la gente peregrine, vaya, vea, visite, participe de la misa, se encuentre con Dios, como nos pide el Papa, en los documentos últimos de él, del Papa anterior y del Papa actual, y entonces con esta familia hemos ideado hacer este santuario, cuyo titular va a ser el San Pío de Pietrelcina, el religioso este que el mismo Papa lo ha declarado santo, y que tiene una gran devoción, y la idea original era hacerlo frente al parque, pero hablando que el Señor Rubenador nos ofreció este terreno, lo aceptamos, lo vimos que está cerca de donde la gente se reúne, pero también separado, cosa que la gente que quiera venir a visitar al santo, a participar de los actos litúrgicos, pueda hacerlo en paz, en armonía, y sacar provecho de todo eso. Es una obra costosa, porque todo lo que está edificado, de primera, no se mezquina nada, porque no es un edificio de paso, sino un edificio que va a quedar para siempre, de manera que la gente venga, visite, ha llegado ya la imagen de San Pío, de un tamaño natural, va a estar en la parroquia de Xincar, con el Padre Pérez, hasta que se haga el lugar donde va a quedar entronizado definitivamente. Se ha dividido acá en el centro con un vidrio, el que se llama el sacerdote y el fiel. Es muy simple todo. Ahora, todo esto lleva el piso, ¿no es cierto?, es cerámico, entraba artino, todo. Esto ya es un piso de hormigón, no es un contrapiso común. Eso, ¿no es cierto?, decía el Padre Jorge, o colocamos una hoja, o un cordero, de manera tan, ¿no es cierto?, y abajo va a una mesada donde va a colocarla. Creo yo que es un adelanto grande para la ciudad, sobre todo, me parece una buena disposición del señor gobernador haber hecho este parque, para que la gente tenga donde, sábado y domingo, los feriados, distraerse, porque no había ningún lado, ningún espacio común y también ideado como este. Entonces nosotros colaboramos. Dentro de ese parque está el santuario de San Pío. ¿Es un lugar de visita? ¿La gente va a poder, digamos, rezar aquí? ¿Cuál es la idea? Sí, como todo santuario, el espíritu es el que suscita en el corazón de los fieles, el ir al santuario. El santuario es un lugar que Dios elige y lo sostiene él. Lo que hace falta es que la iglesia lo asuma, de manera que siempre esté abierto, y que si necesita la gente de la confesión, que haya sacerdotes para tener. Entonces, lo que hace el espíritu en el corazón de los fieles, el sacerdote lo corrobora cuando recibe a los fieles, y le ayuda a vivir la fe a través de los sacramentos. Lo demás es una tarea más bien simple, porque lo grueso, lo pesado, ya está hecho. La plataforma, las columnas, las paredes, ya estamos colocando el techo, quedarían los otros detalles. Gracias. 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 Gracias.